Hola a todos los que se están conectando aca por mis redes sociales, yo soy FELIX Y a este le quiero presentar, este es el SIMI Tenemos varios SIMIs aquí en Jerez Este es uno de ellos Y pues si, aquí estamos en Jerez Ya dije, sabes que voy a ir a Zacatecas, al centro Y me van a acompañar, no quiero ir Xolito Vamos a ir juntos aquí Aquí le voy a dar a la derecha, donde está la caminera Si pues, ya ahorita son las 2.34 Vamos a seguirlo, a ver que le de el primero de la avena Sales Si, se me hace bien padre pues aquí, este, generalmente pues los que son de aquí de De Jerez, Zacatecas, este, tenemos una Tenemos No pues si, porque ya soy parte también de este Yo me adapté a las costumbres de aquí Este, que aquí se da uno pues el El paso, le da uno Cruza al otro, le da uno, le cruza al otro Y se me hace muy, muy respetuoso Y se me hace muy, muy respetuoso Por toda la carretera Ahí para Zacatecas Y pues igual, no, no tengo mucho planeado Pues ya es, tengo más o menos, pues dije De que voy a hacer los mandados, voy a hacer los mandados Ahm Es todo lo que sé Tengo que hacer los mandados y aproveché Dije, no pues ahorita saco la Saco un video aquí pues Para que me acompañen Ahm Ok, tráfico Ah, pero anda caminando Ok, ya mire Este, también es la hora de la Pasando la troca de la De la basura Allá es donde vivo yo Este Pasa como por ahí como las 8 Y Y Y Están pasando por la Salida del Thank you, thank you Y a ver Aquí tenemos unos Unas naranjas Y Aquí tenemos Unos chiles Semillas para Semillas Dice que semillas También Acá tenemos Manzanas Ah, mira Yo quiero las Amarillas Las rojas Y acá tenemos hasta acá con Este tenemos Más chile Y cacahuates Cacahuate Ah A mí me gusta la manzana Esa es la La maría La La roja pues no Porque tengo que pelarle la La tecata O Morderle y Y escupir la tecata Porque Pues no, no Neta que no me gusta Ahm Pero lo que es la La manzana amarillita Esa está buena Esa sí está good Esa sí está Very good Mira que tenemos Competencia Duros Y más duros Pero no es tanta la competencia Es de que tenemos Variedad Ándale Este Obvio que Es como irá Simplemente como la gente Que tiene sus Sus ventas de tamales Porque tenemos personas Mucha mucha gente Que vende tamales En la mañanita En la tarde pues ya Como que Como que dice que no Y en la tardecita sí La mañana En la mañanita Y luego en la tarde So igual pues tamales Son tamales Pero cada uno Le da su toque de Sabor Este Todos Todos son diferentes Pero lo único que se puede decir Es que son tamales Jeje Pero si cada uno Tiene su estilo pues Y A ver si le ponen En el comentario Como de ustedes De cuál De cuáles tamales le gustan Y este A mí A mí A mí me gustan Estos Los verdes Los rojos Pues ya Pues ya Pues como Tómalo leche Pero no Yo siempre voy a pedir el verde Siempre De dulce Pues casi Y de Esas rajas de queso Pues no tampoco Nomás el verde Vamos a pasar aquí Por el pollo Feliz Este pollo Está muy happy A ver Tenemos otro simi Mira Este es el simi número 2 Jeje El brother El simi brother Ahora Estaba Mirando mi tanque del gas Y Lleva menos de la mitad Que gran diferencia Este Ah Pues yo Mis planes son Yo le voy a echar el El gas Allí en Zacatecas Sale dos Dos Ahorita vamos a mirar Este La Creo que Aquí está 23 Y algo El litro Del regular Y Pues Pero Ahorita voy a ver Porque no No Ya tengo que No le echo de gasolina Y Neta Neta Que A partir del carro Ese que tengo Pues este La Pues me Me va bien El gas No No Mira Tu crees Ahorita tengo que Pero voy a llegar Mejor allá en Zacatecas Este Siempre Siempre cargo yo aceite Siempre 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 Y antes de comenzar este Este video Y esta Pues esta ida para allá Le chequé el aceite Y Ahorita está viendo aceite Y todo Y Ah Siempre me gusta tener Un Una Un bote de aceite Siempre Aquí Conmigo So El tiempo de esta grabación Está a 23 19 El litro Aquí Pues en el móvil Ese es mi Mi gas Preferible Preferible Así se dice Preferible 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 Es que estoy aprendiendo Preferible Andale Algo así Me gusta pues Me gusta Y Obvio Cuando no se puede No se puede Pero Si tengo la opción Pues yo le echo ahí A ver Saludos a los de A todos ustedes Que son de aquí De tetillas Mira A ver Vamos a arrimarnos Al anuncio Dale su like A ver Una chulada No En serio Pues me da mucho gusto Pues Desde que Sabes que hay razón Mira ahí les va Mira Y te digo Se me salen Se me ocurren las ideas Yo otra vez estaba Haciendo un video ahí en el Pues siempre hago videos ¿Sabes? Obvio Total Como que me están dando ganas De hacer este Anuncios de De sus ranchos Y ponerlos adentro de mi casa Ahí poco a poco Este Así como los que tienen ahí En la En la Atlanta Pero obvio Tampoco no tan grandes Pero yo digo Como unos mini chiquitos Así como ¿Qué será? Size de un Un billete de Veinte pesos Así Para que se den una idea A lo que me refiero Si Ponernos ahí en la Adentro de la casita ahí Ahí cuando me saquen La fotografía Ya sabía estar Y me decía Que padre Si En mi casa tengo Hablando de fotos Ahí tengo En mi casa tengo Fotos De De mi hijo De Ivana Cuando fuimos a Disney Entonces Las tengo como Las tengo colgadas Con un hilo de Hilo cafecito Y en cada foto Lo tengo agarrado Con una Como le dicen Seguro Pero no Seguro Es una Como ganchitos Que se usan Para la ropa Los de madera Los estoy agarrando Y ahí los tengo Colgados Casi como Un hilito Se mira bien padre Hay Hablando de mi niña Ahí tengo 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 Todas sus cositas Así como Las dejó No En serio No No nos ha tocado Así como las dejó Ahí están Sus bolsitas No Tiene monos De peluche Pero Que dijeras Que tiene muñecas De esas No Pero si le gustan Sus monitos Squishy Tiene Un montón de Juntos Ahí en la casa A ver Déjame subirlo Un poquito Para acá Benito Juárez Ahí tenemos un anuncio Que dice Zacatecas Y Otro anuncio Que dice que vía nueva Tiro se va arriba de la troca Y arriba de su moto Se va abajo El Se va abajo Estos Otra vez Me subí arriba del techo De mi casa Y Estos Estaba mirando el tanque Tiene un tanque bien chiquito Nunca se me ha acabado el agua Un día tengo una fiesta Llega un montón de visitas y se quedan en mi casa Todos se meten a bañar y se va a acabar el agua A ver si agarro un tanque Yo no sé cómo va un tanque más grande Nunca se me ha acabado el agua Pero sí Lo bueno es que sí me di cuenta que está muy chiquito el tanque Lo voy a cambiar Me agarré un tanque Te imaginas que si llega la visita Llega y todo se meten Simplemente uno se mete a bañar O cuando ya está haciendo frío Hola, este es el Me jaletón, este está más chique Ese sí Ese sí está hecho para un montón de personas Lo único que me refiero es que El tanquecito que tengo de reserva El tanque de agua está muy chiquito Muy chiquito Y sí Están en los comentarios ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está todo por Jerez? Pues a tiempo de esta grabación, ¿eh? Les digo, no, pues me encanta porque a toda vida duermo con las ventanas abiertas Y un saludo a toda la gente de aquí de Santa Clarita Y sí, pues se siente bien fresquecito Me encanta que se sienta fresquecito Especialmente a la madrugada de las 5 de la mañana Súper, súper fresco Y aquí tenemos un saludo también para los de Luna Si te imaginas la alegría y el gusto que mira uno cuando mira su vida El mageguito, mageguito, mageguito Mageguito, mageguito Como la palabra peregrinación No, no lo puedo pronunciar Pues a veces se me atrapa la palabra, pero... A ver otro anuncio acá Ok, no, este es el anuncio que dice que pues... Que pues... Derecho para Vía Nueva y para Zacatecas Y los anuncios de que pongas el cinturón Sí, el cinturón ya me lo puse Si no estuviera pinta y pinta el... Este anuncio... Salud para El Moral El Salto Todos ustedes Y un abrazo para toda la raza del Malpaso No, en serio que me sentí bien orgulloso cuando me contrataron para hacer una grabación allá Y me sentí bien feliz La gente saludándome El Félix y todo Muy, muy hermoso A ver, este que dice Zacatecas, ¿qué? Ah, Zacatecas a Jerez A ver, ¿cuál camión es este? A ver, ustedes que saben un poco... No, es la línea No, es la línea Zacatecas a Jerez Pues, la neta que es la primera vez que miras Pues, vámonos pues a Zacatecas Yo también vengo de Jerez No, 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 no No, y luego también está el tiempo de esta grabación También pues, este... Ahí está la chispa en la casa La crepa, pues, desde cuando Ivana estaba aquí Pues, ella se... La crepa vive aquí conmigo en Jerez, ¿verdad? La gatita, así se llama la gatita de mi niña Y el chispa, pues, también vivía aquí en Jerez Nomás que duró un buen tiempo allá en San Cayetano Allá, pues, allá vivía en la casa de mi mamá Y él, él está... Mira, él está súper feliz en San Cayetano Junto con mi mamá Porque, pues, ahí están los dos Y él le ayudaría mucho a mi mamá Porque, pues... Él está atento de la casa Pues, como que dice, es la casa de él también La de San Cayetano Toda la casa es de él Lo único que no se permite Porque mi mamá no lo deja Es de que no lo... No se permite... Él... Cuando está la puerta abierta Él se queda parado en la puerta Él no... Él sabe de no... Él sabe que no... No se puede pasar Porque esas son las reglas de la casa Allá de mi mamá Y, este... Son las... Son las reglas de mi mamá, pues No son mías, pero... Y ahora que, pues, mi mamá Ya, pues, aquí, pues, en San Cayetano Ya está... Ya se resuelve con mi papá Ya está allá en Los Ángeles Allá en Lomich Y, este... Pues, ya el crepa, pues, me lo traje Digo, está el chispa Crepa, chispa Pero me lo traje Y... Cuando me lo traje Me lo llevé derechito A su veterinario Porque él tiene un veterinario Es una veterinaria Es la... O sea, que crepa Y chispa Tiene la misma La misma veterinaria Y, sí, lo traje acá Para que me lo chiquiera De las pulgas Si no tenía garrapatas Y, este... Y... Sí tenía una que otra pulga Porque sí Esa que le revisó Esa que la señora, pues Dice, no, era A partir de... Porque le dije que estaba Pues en el rancho Y duró muchos meses allá Y le dije, no, era A partir de eso Sí, una Una que otra Pero dice, no Pero no Porque ella tiene Diferentes tipos de tratamiento O sea, el tratamiento Que le dio es el básico La... Lo que dice Que le dio el champú Que... Para las... Para eso Y... Y no, no tenía Ni una garrapata Gracias a Dios Y... Y, este... Dice, no Cuando ya Cuando es un poquito más serio Entonces le hace Un baño más profundo Y cuando es Pulgas Que son así Que se requiere El tratamiento Y ella Eso es trabajo Es lo que hace ella Pero fíjate Como es ella Dice, no Ahorita le damos Un tratamiento regular Y dice, no, no Y sí Y hasta ya quedó limpio Lo bañaron Le cortaron las uñas Y... No le quise cortar el pelo Este... Porque quería ver Como, ¿verdad? Total Y hasta sí Ahorita... No, hasta pues Ahorita Él se queda Dentro de la casa Conmigo Junto con Crepa Aperme 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 Él se queda ahí Se quedan Pues la gata Y el perro Se quedan Dentro de la casa Y lo que me gusta Es de que Ok, pues La Crepa Ella hace del baño En su cajita De donde hace del baño El chispa Él se aguanta Él no hace No hace del uno Ni el de dos Hasta cuando yo Lo saco Afuera O sea que Sí, él se está Desespera Porque lo Lo saco en la mañana Y lo saco En el Lo saco En la tarde En la nochecita Antes de No No dijera Antes de dormir Pero antes de ir Aquí tenemos La primera revisión Pues esta revisión Es normal Ellos siempre están aquí Gracias Gracias Y este Siempre están aquí Ellos se da Y Sí, el chispa Este Es muy Es muy Limpio También Súper Súper Limpio Y este Nomás que Lo único que no lo dejo Es que No lo dejo Que se cueste Conmigo Porque ¿Cómo te dijera? La Crepa Definitivamente No se cuesta Conmigo Porque Es muy Loquía Este Si él ha dejado Dormir Conmigo Y Es bien Loca Se brinca Arriba de mí Anda Pallaciendo Con mis Patas Anda Quiere jugar Pues Yo quiero dormir Y quiero jugar Medias noches Y Chispa Lo que tiene Es que Hay a veces Que Como que Se emociona Mucho Y de repente Hace poquito Pero poquito Churritos De pipí Y no Es neta Que eso Si me molesta Demasiado Me molesta Demasiado Que haga eso Este Me molesta Mucho Y hace poquitito Su churrito Y no Luego me enojo Y Ah no Y ahí Ay no Y es No So ya Total Pues ya Lo que Pues lo que La Crepa Y Chispa Pues se quedan Se quedan En la Como que dicen En la sala Se quedan Ahí Y este Y ahí se quedan Y Chispa Tiene su Tiene una cama Grandecita No grande Grande Porque está Chiquito Y Chispa Y Crepa Están casi Del mismo tamaño Porque Crepa Están más Grandecita Que el perrito Pero lo que Se me hace bien chistoso Es que la Crepa Siempre tiene su cama Ella tiene su cama Se duerme En la mochila De mi hija Le puse Una cubijita Ahí Porque Hasta que ella misma Escogió Que se quería dormir Ahí Se duerme No adentro Pero le dejo El cíper abierto Y se mete ahí Entonces ya lo que hice Es que como de ahí Le metí una sabanita Delgadita Y ahí se cuesta Pero desde cuando Se vino Crepa Digo Chispa Aquí en Jerez Duermen los dos En la cama de Chispa Y bien dormidos Este Salgo a veces Así Y Y me fijo Y no está No está La crepa No está dormida En donde Me somo Ahí están los dos Ahí bien Pero es que No sé Pues sí Se llevan los dos Bien Ahí les mandé Un video A Ivana Y mi mamá Bien Bien contentos Los dos Se hacen Buena compañía Y no Se llevan bien Se llevan bien Digo Lo que tiene Crepa Es que Es bien juguetona Crepa Le gusta jugar Mucho 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 Y Pues sí Ahí Chispa Le sigue la corrientía Pues ahí Pero sí Ya llegamos acá A los bordos Así le vamos a decir A los bordos Estos bordos Están tan pequeñitos Los que sean Más este Tienen que tener Más precaución Son los Los que vamos a Toparlos un poquito Más para acá Adelante Muchos Saludos a todos Ustedes que comentan Mis videos Saludos a ¿Cómo? Guillermina Guillermina Este Saludos a A la Zacatecana 57 de Chicago Me salen muchos comentarios De todos Me gusta bien Mucho Porque Simplemente Entre más comentarios Así Me voy Acordando Hoy Hoy Incluso Hoy El día de hoy Me topé Con un señor Acá Fuimos Estábamos En el auto Auto lavado El changuito Si es que no me equivoco Pero es el único lugar Es el único lugar Que aquí en Jerez Donde llevo Mi carro Pues a lavar Y este Estamos ahí Pues estaba yo Hablando Y el señor Pues Me re Pues dice Como que Como que Como que Te perdías Pareces conocido Ya Lo saludé Y al momento Que lo saludé Pues ya luego Se dio cuenta Quién era yo Y este Deja ver si tengo Aquí Pero es que Estoy manejando Que le mandaron Un saludo Pues déjame La sacara Es que como digo Ando manejando Y sabes que Pues la Déjame Por lo menos Pásame Estos dos carros Aquí Que la seguridad Siempre es primero Siempre Siempre No estar a uno No estar a uno En los teléfonos Pero Sí Quiero que le mandaron Un saludo Y este Y que sí Un saludo Aquí está El saludo Es para Jessy Hernández Este Que pues quiere Quiere que la gente Le conozca Pues a Jesucristo Por parte de su canal Que su canal Se llama Grupo México Ministris Ministres Pues ya más que estoy Malo para el español Estoy tratando De aprender Pero Ministries Ándale Ministries Grupo México Ministries Ahora Pues ahí Saludos Para el Avegazo Jessy Hernández Dice que Que él Conoce muy bien A Tijuana Dejarle Pues le dije Al rato Me montes un mensaje Ahí para ver Porque Este Proto voy a Voy a estar bien Tijuana Voy a hacer unos videos Allá Y Vámonos a conocer Vámonos a conocer No Si Voy a hacer Una Voy a estar allá Pronto Y Y Y También Saludos a A toda la A toda la familia Así los voy a decir A todos ustedes A ver ¿Qué tenemos aquí? Este Sí Porque Saludos a todos De la raza Del Peñasco Tenemos un anuncio Que dice El aeropuerto El aeropuerto ¿Ah sí? ¿Y me voy a ir En aviones? Estaba pensando Yéndome Por manejando Pero Pues no Ya Sería otro Otro tiempo Pero La única razón Que sí me quería Ir manejando Es porque Ocupo Mi carro Para moverme En Tijuana Y este Pero No No pasa nada Tomás Ya Mover en avión Preferred to stay On the current road To No Thanks Yo me acuerdo Cuando la manejaba Antes Este Allá Pues tenia Manejaba Carro Standard Y Eso sí Les digo Rosa Es una Friega Tener un carro Standard Allá En Long Beach Y Los Ángeles Porque Tanto tráfico Neta Que Ya estaba bien Infastidado Estar ahí Sacando Cambio Metiendo Cambios Ay no Ay no Es una Friega Neta Que estaba Fastidiado De manejar Para el tráfico De esos carros No Ah pero Un Standard Aquí en México Es lo mejor Te aguanta Muchos Muchísimos Hace los años Los carros Para Standard Obvio También depende De la marca Y todo eso Pero Generalmente Los mantienes Bien Y luego No más Eso es de que Le aguanta Bien mucho El motor Y todo eso Porque tú mismo Le estás poniendo El cambio Y Y son bien Y son bien Ornativos En gas Y todo eso En todo Y ahorita Que estoy mirando El Oxxo Ay ¿Cómo? Pues eh Ya Ya Pues sí Se me ocurrió No No se me antojó Pero nada Se me ocurrió Dije Este Podría llegar aquí Y agarrarme Mi Mi café clásico Y andar manejando Y Platicando con ustedes En un cafecito Y grabando Y pasándolas acá Pues para acá Para Zacatecas Muy Muy O sea Se me ocurrió No se de que se me antojó Se me ocurrió Entonces ya Estos bordos Están un poquito más Grandecitos Aquí como Pero nada más Es que hay más movimiento Acá de este lado O sea Viene un carro Tras de mí Y pues Les iba a dar el paso A estos Pero Viene otro carro Tras de mí Estamos Acabo No nos tratamos Tanto Si no hubiera Nadie Atrás de mí Pues me detengo Acabo Yo no tengo prisa Estamos Estamos aquí Todos juntos ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Ah No, la otra vez cuando estaba, estamos en en vivo, era por el jardín, y me acuerdo que se conectó mi hijo, no, neta que como que se me, como te dije, como, se me hizo padrísimo como que, no sé, si me sentí bien bonito de que, no, no, nunca esperé que iba a comentar mi hijo en el video y, no, sentí una conexión bien bonito, bien suave como, como, este, se me hizo bien curioso porque estaba grabando, y en ese momento que me di cuenta que estaba él ahí, no, es como que, como que, no sé, como que, me sentí así como conectado con él, bien conectado con él y, se me hizo bien padrísimo, me puse bien happy, Sí, porque, pues, este, la, a mí, él, él tiene, como que dice el trabajo, lo que tiene uno, cuando está uno, pues, allá en, en Estados Unidos, que, entra sus, tiene sus horarios de trabajo, pues, de que, que entran a las nueve, están a las cinco, esa es su horario, su horario típico, pues, A ver, aquí se estaba deteniendo un poquito, ya, de una vez me voy a meter porque, no, neta, que no quiero ser el, no quiero ser esa persona que, se mete al último, al último minuto, aquí con calma, Pero, es que, lo que pasa es que, como, como te dijera, le puedo seguir para adelante, y es que allá se abre como doble carril, pero, ahorita miré la chance aquí, dije, no, pues, aquí, como dije, pues, ¿cuál es la prisa? Y, no, no, todo tranquilón, pero, allá tienen este, lo que tienes que hacer, se abre el, para Zacatecas, son dos carriles, y, y, pues, una vez me metí aquí, ya, Y, y me voy a quedar aquí, porque son dos, ¿eh, pero, no? El de aquí de la orita es como para la, como los camiones que recogen a la gente, y, pues, obvio, aquí también tenemos un camión de un, de un bus, de la escuela, pero, Aquí tenemos el, la tienda, cuando la, cuando, recuerdo cuando íbamos de regreso, Llegamos yo y Dani en esa tienda Y Se siente bonito Pues me Tengo un, siento No sé por qué Es una tiendita ahí, oh, ya están haciendo construcción con razón Construcción con razón Casi, casi rimeo Se me hizo bien Se me hizo bien padre pues de que Quedó como Su presencia ahí en esa tienda Porque me gustaba bien mucho Porque entramos y el Dani Pues le fascinó bien mucho la tiendita Porque tenía mucha selección de muchas cositas Este Y me acuerdo que estaba caminando por toda la tienda Y ahí Y estaba buscando cositas como que dice Para juzguear aquí en el aeropuerto de Calera Porque ese día pues ya Veníamos de regreso y Y sí Eso es lo que me recuerda bien mucho a esa tienda Esa gastronería pues Siempre me va a recordar eso Borritos la jerezana Borritos la jerezana Te voy a ver un puesto aquí como de celadero Borritos la jerezana Borritos la jerezana Jerezana Y aquí tenemos tacos y gorditas Eso sí está abierto Eso sí está abierto Normalmente yo siempre me voy por aquí Por donde dice Zacatecas centro Ay cómo lo hago Pues vamos por ahí no Me está sacando la vuelta Habrá mucho tráfico o qué rollos Voy a dar derecho Porque ahí ya esa es mi ruta normal Como donde vale ese camión Pero me está diciendo que Creo que hay tráfico Algo pasó en la carretera Y bueno Vamos a hacerle caso a la Google Porque tengo el Apple El Apple Maps Pero lo que tengo abierto es el de Google El jugo Pero si ya Pues aquí ya Ya llegamos aquí Como esta es una de las salidas De aquí Al lado izquierdo mío Lo voy a dar a derecha Una más Sí es que Sí ya terminó Es que sí Algo pasó en la carretera Ok muy bien Entonces no pasa nada Bueno Luis Pero sí acá De la gasolina Este voy a ver cuánto pasa el gas acá Si allá en Jerez está 23, 19 Aquí va a estar como 21 y algo Si es que no me equivoco Y es una gran diferencia Porque En un tanque Como en este Son como No sé cuántos litros Se harán Pero son bastantillos Y Entonces ya son 2 pesos por litro Y simplemente Multiplica los 2 pesos por Ponle unos 50 litros Que Le eche uno de gasolina Pues es mucho Un Un Gracias por ver el video 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 No pues que suave Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video